3, 2, 1 En el 2009, la película Sin Nombre mostró al mundo a un joven actor con una gran carrera por delante. Cristian Ferrer interpretaba entonces a El Smiley, un niño inmerso en el terrible mundo de los Mara Salvatrucha. Su talento le valió una nominación a las Diosas de Plata como promesa infantil. Desde entonces, ha participado en cintas nacionales e internacionales que han destacado por su calidad temática y su contenido social. Cristian se ha formado trabajando con grandes actores y directores del cine mexicano contemporáneo. Interpretando diversos y complejos personajes como a un joven cuya vida transcurre en el entorno del narcotráfico en el infierno. O Doroteo, un novato en una banda de secuestradores en Días de Gracia, cinta que le valió una nominación al Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas como Mejor Coactuación Masculina y fue nombrado como Promesa Masculina del Año por la Canacine. También interpretó al violento y temible hijo de una lideresa de comerciantes en Tepito, en Besos de Azúcar, un papel por el que volvió a ser nominado a las Diosas de Plata, esta vez por coactuación masculina. En Tercera Llamada, vimos a Cristian como un simpático miembro de staff teatral acosado por Emos y próximamente será la encarnación juvenil del personaje de Damián Alcázar en Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero. Este año nos presentó a un bienintencionado e ingenuo inmigrante mexicano en Alemania en la película Guten Tag Ramon. Y hoy lo tenemos en el estudio. Bienvenido Cristian Ferrer. Y ya que es viernes, merecemos una sección tan recomendada como es la de cine. Obviamente que con nuestro crítico Carlos de Río, quien ahora nos trajo pues al estudio como ustedes vieron, a Cristian Ferrer, que a sus 19 años ya ha participado en filmes tan importantes como Sin Nombre, Días de Gracia, Besos de Azúcar y Guten Tag Ramon lo protagonizó espectacular a mi gusto. Y bueno, pues bienvenidos chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias Cristian. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó, Sof? No, pues contentísimos de tener a Cristian acá. La película Guten Tag Ramon está en su sexta semana de exhibición en México con un estupendo recibimiento de parte del público, también por supuesto en taquilla. Eso me parece que es importante. Es de las pocas películas mexicanas que después de la primera semana aumenta el número de copias. Muy bien. La distribución de la cinta pues ya ha sido a nivel nacional, la película ha gustado mucho, creo que además ahí Cristian tienes una serie de interpretaciones particularmente con tus expresiones, con esta dificultad de la barrera del idioma que se hizo real gracias al estilo que aquí nos platicó en este mismo estudio el director Jorge Ramírez Suárez, de que no supiera él lo que le estaban diciendo los actores alemanes. Pues sí, fue básicamente un ejercicio fabuloso que me ayudó a crear a este personaje. La verdad es que estoy muy contento. El resultado que se vio en la pantalla. Y pues bueno, pues Jorge es un gran director, tenía todo muy claro, sabía por qué hacía las cosas. Entonces, pues qué más puedes pedir. Cristian, ¿cómo empiezas? ¿Cómo le dices un día hoy quiero ser actor y cómo llegas? Porque no es un camino fácil. Pues no, yo creo que fue inconsciente. Mi madre creía que tenía un talento porque me gustaba bailar, me gustaba recitar, me gustaba actuar en las obras de la escuela y demás. Y entonces dijo, mi hijo tiene talento y lo voy a llevar a la tele. Y no le teme a las cámaras, que esa es otra cosa. Sí, eso es muy importante. Y pues fui a un casting en la televisora de TV Azteca. Y pues bueno, a partir de ahí, pues bueno, hice el casting. Me hablaron como a los 10 meses para un programa unitario, como extra y después como actor. Y pues bueno, me fui un poco involucrando con la gente. Estuve trabajando cinco años en televisión. Y bueno, posteriormente hice teatro. Y bueno, finalmente me apasionó mucho el cine. Y bueno, ahí seguimos. ¿Cómo te inspiras para ser cada personaje? Porque bueno, de todos los que has hecho, sí son muy contradictorios y muy diferentes, ¿no? Pues sí, yo creo que se me fueron poniendo las cosas en mi camino, ¿no? No es como que yo a los 12 años, cuando hice sin nombre, dijera, quiero hablar sobre el fenómeno migrante y demás. El cine, claro. No, no, no. Las cosas se fueron poniendo en mi camino y me fui dando cuenta de que eso tenía una coherencia, ¿no? Entonces dije, bueno, si me están poniendo estas historias en mi camino, que hablan sobre lo que está pasando en la sociedad y es gente que está preocupada por eso, entonces también te tienes que involucrar en la problemática, ¿no? Entonces a partir de ahí pues ya empiezo a escoger mis proyectos con base a lo que creo que le puede servir a la gente y bueno, a la sociedad. Antes de sin nombre hay una participación breve, pero finalmente esa es la entrada al cine, una película filmada parcialmente en México que es Especies 4, donde tiene un encuentro con el personaje principal en la calle y tiene que huir de unas criaturas terribles que por ahí asechaban. Pero el caso de sin nombre efectivamente es espectacular y como bien comenta Cristian, al final de cuentas todas estas cintas tienen un contenido social muy particular, donde efectivamente la situación económica, las dificultades, la violencia están involucradas en estas historias. Yo de broma le decía, oye, ¿hay alguna película en la que no tengas un arma en la mano? Sí, claro. Pero, este, perdón, Cari Fukunaga, también la mano de los directores que te han tocado, que creo que eso es también mucha suerte que has tenido, Cristian. Cari Fukunaga es un director que actualmente hizo hace poco una serie muy importante que se llama True Detective, 8 espectaculares capítulos. Y la película que habla sobre Osmara Salvatrucha, el camino de migración y la violencia es impactante. Sí, pues claro, como bien dices, he tenido en mis manos a directores maravillosos que tienen un objetivo muy claro y que quieren contar historias porque también están preocupados. Creo que las historias que he contado son universales, que no nada más se puede encontrar en México, sino en diferentes partes del mundo. Por mi trabajo he tenido la oportunidad de ir a otros países y si ven Guten Tag, pues Guten Tag es una película universal, en donde la película se pudo haber hecho tanto en China como en Francia y sucedía lo mismo. Entonces, yo creo que bien aciertas en eso, sí he tenido grandes directores y he tenido la suerte, ¿no? Porque esta carrera pues consta mucho de eso, ¿no? De tres cosas, de ser riguroso, de ser paciente y de suerte también, ¿no? Porque Luis Estrada en El Infierno, ¿no? El director de El Infierno, ahorita viene ya próximamente a la dictadura perfecta. De este director que ha tratado este tipo de cintas, pero tu personaje interactúa casi todo el tiempo con Damián Alcázar, él es el sobrino y bueno, también como en muchas de las películas en las que ha participado, eso es un dato curioso, en muchas de las películas en las que participa Cristian, él cierra la cinta. Su personaje está cerrando la cinta de alguna manera. Pues sí, fíjate, no me había dado cuenta de eso, pero sí es cierto. Es un dato. Es un dato interesante. Pues sí, yo creo que la visión de estos directores es que haya una esperanza, ¿no? Como en Días de Gracia, no voy a contar el final, pero pues quieras o no, es un final esperanzador de que sí se puede seguir adelante bien, ¿no? O como lo diría Doroteo, rifándola chido, contarla bien. Entonces, sí, qué dato tan curioso. Sí, es bueno, es bueno. En lugar de que sea el iguana el que cerrara, ¿no? Que es esta dualidad que presenta el personaje de Cristian en la película dirigida por Everardo Gaut. Es mi película favorita del cine contemporáneo, Días de Gracia, cine mexicano contemporáneo. Me parece que es una película que tiene todo. Es una película espectacular, extraordinarias actuaciones. Además de Cristian, está Tenoch Huerta, con quien ya habías compartido tus papeles en la película de sin nombre. Tiene persecuciones y tiene unos giros de tuerca, unas vueltas de tuerca espectaculares. Y parte de las cosas, efectivamente, de esta esperanza que a pesar de tratar un tema tan difícil, tan fuerte, tan poderoso, impactante y desastroso como es el secuestro, nos muestra que hay posibilidades, ¿no? Sí, claro. Bueno, Everardo es un gran, gran, gran director. A pesar de que era su ópera prima, es su ópera prima, hizo una cosa maravillosa, ¿no? Que visualmente creo que no se había visto mucho en México. La fotografía a cargo de Luis Sanzanz es maravillosa y como dice, las actuaciones son maravillosas. Por eso se ganó el premio a mejor director en muchas partes del mundo, porque supo llevar y contar bien una historia, ¿no? Entonces, qué bueno que lo dices. Sí, y una película que tuvo mucho apoyo, además de talento internacional, en cuestiones de edición, en cuestiones de fotografía, en cuestiones de musicalización, debido a la forma en la que estaba contada en diferentes tiempos por diferentes mundiales, hay diferentes aspectos que así se tocan. El Chiquibuki es un personaje que a mí me aterra en la película Besos de Azúcar. Carlos Cuarón, cuando platicábamos con él, nos comentaba que esta era su versión de un cuento de hadas o de un cuento de brujas en la Ciudad de México. Entonces, el personaje del Chiquibuki y su mamá la diabla en este contexto de Tepito, ¿no? Son también impactantes. Sí, bueno, a mí para ser Chiquibuki fue un reto, porque pues era quitarte todo el pudor de encima, ¿no? Es un personaje muy violento, vulgar. Entonces, eso no está en mi registro. Entonces, sí era como despegarme realmente del Cristian Ferrer. Y bueno, con la ayuda de Verónica Falcón, que es sin duda una gran actriz. ¿Entre los dos? Pues sí, provocamos creo ese miedo en el público y eso es lo que uno espera como actor, ¿no? Poder sembrar algo en el espectador. Quiero mencionar otra película que es, ahí está, mira, como el Chiquibuki, Tercera Llamada de Francisco Franco. Francisco Franco es también un director muy interesante, Sofía, porque él trabaja tanto en televisión como en teatro como en cine. Y en esta ocasión lleva su experiencia teatral, una historia que él ya había llevado al teatro, la transforma cinematográficamente. ¿Y qué hace? Que crea un equipo coral, una serie de actores de todas las épocas, de diferentes medios, porque también están conviviendo con actores que están más identificados con el medio televisivo. Y creo que efectivamente poder destacar, Rebeca John se me hace que destaca, tuvo la nominación a mejor actriz, coactuación femenina en Los Arieles. Pero también el Nachito que es un personaje muy simpático, porque hay grandes dramas ahí en el escenario, ¿no? Pero Nachito que es el que ayuda en el staff y que de repente lo están persiguiendo unos emos, ¿no? O sea, tiene que andarse cuidando de unos emos cada que sale del teatro. Sí, claro. Bueno, Nachito es un personaje muy divertido. Para mí el hacer esa película significó muchísimo. Yo le tengo mucho amor al teatro. De hecho, esperemos que este año regresemos al teatro porque nutre. La verdad es que los que hicimos esa película lo hicimos porque amamos el teatro, porque sabemos lo que cuesta. Y porque es una película universal que habla sobre la importancia que les damos a las cosas, ¿no? ¿Qué tan, a qué lugar podemos llegar, qué tanto podemos llegar por una pasión, por una ilusión? Entonces, para mí esa película es maravillosa. ¿Qué tan, cómo te preparas para cada persona? Sería difícil decirte, porque nunca empiezas por el mismo lugar. Nunca tienes al mismo director, nunca tienes la misma complejidad del guión o de tu personaje, ¿no? Depende de muchísimas cosas. Pero si algo he aprendido es que hay que ser muy riguroso y que hay que estar en tu sitio, ¿no? No por querer destacar entre otros actores, vas a hacer un trabajo más elevado que al final del día puede llegar a un lugar que, ¿sabes qué? No tiene sentido. Soy muy riguroso. La verdad es que sí, soy muy apasionado en mi trabajo. Me gusta mucho mi trabajo y doy la vida por ello, ¿no? Me he dedicado a esto 14 años de mi vida, que junto con mi madre, pues bueno, hemos podido hacer una carrera. Siempre lo he dicho, no yo, sino mi madre y yo hemos hecho una carrera juntos. Y que bueno, afortunadamente, pues va yo creo que por buen camino, ¿no? El ser riguroso creo que me ha llevado a, pues hasta donde estoy, que creo apenas es el principio de algo bueno, o al menos eso espero. Sí, estás súper joven, ¿no? Y pues bueno, apasionado y eligiendo mis proyectos. Vienen más películas que ya están terminadas. De repente la cuestión de la postproducción y la exhibición. En México, Las Horas Muertas, que es una película que también se exhibió brevemente en cartelera. El año pasado, decía la revista Cine Premier donde colaboramos, Gustavo Moeno escribía en Cine Premier, tu director en Eddie Reynolds, que eras en Morelia el actor que más proyectos llevaba entre cortometrajes y largometrajes. Así que esta carrera que va muy bien, te felicitamos, queremos seguir al pendiente. Por supuesto. Y destacar esto, Sofía, de repente vemos el éxito de Guten Tag, y todo el mundo está hablando de la película, las mamás lloran en el cine, y todo el mundo la recomienda, y mi mamá lloró, saludos mamá, y saludos también a la mamá de Cristian que hay en aquí. De repente no nos damos cuenta en todas estas películas, qué bueno que no decimos es el mismo muchachito de, porque cada experiencia, cada personaje ha sido distinto. Sí, o sea, no te involucramos solo con un personaje, sino que tú haces que tus personajes marquen la película, pero no te identifiques solo como uno. Entonces eso es muy interesante. Y es súper difícil en un actor que pase eso. Y con 19 años, ¿qué? Imagínate todo lo que te queda. Así es. No, qué bárbaro, ¿eh? Muchas gracias. Pues muchísimas felicidades. Y bueno, estaremos al pendiente de ti, como dice Carlos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Danos tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? Pues bueno, este, Cristian Ferrer, arroba Cristian Ferrer en Twitter, y bueno, Cristian Ferrer en Facebook, ahí me pueden localizar, y pues bueno, ahí los espero. Muchas gracias por estar en el equilibrio. Gracias.